Aquí me vuelven, me vuelven comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six En el cual hoy vamos a ver una serie de spots, ¿vale? Empezamos con Valkyria, no van a ser spots de cámara, no os preocupéis, bueno, igual hay alguno Pero en principio no son spots de cámara y este que vamos a ver al principio tampoco Bueno, vuelvo con los spots, hace bastante que no traigo spots, la verdad Que es una de las series que más amáis en el canal Y sí que es verdad que el otro día en directo pregunté Oye, ¿qué queréis que suba? Y me spameasteis ahí spots a full Así que, pues spots, por cierto, no he puesto las luces estas estupendas Bueno, si es de día, no se ve, es que esto se ve mes por la noche Pero bueno, no pasa nada, lo que os voy a enseñar hoy Bueno, lo que os voy a enseñar hoy está bastante guay, los spots Este primero, bueno, roza un poco la ilegalidad, ¿no? Ya sabéis, a mí como me gusta esto, ¿no? Me gusta hacer un poco el gamba en el juego Porque bueno, ya sabéis que mi opinión del juego, bueno, ya sabéis lo que opino del juego Y opino que este tipo de cosas, pues mira, mientras estén en el juego, pues mira Es gracioso verlas y usarlas Cuando las parchen, pues dejarán de ser tan graciosas, ¿no? Así que, vamos con el primero ¿Qué es lo que vamos a hacer? Muy sencillo Vamos a venirnos a esta sala Se puede hacer en esta sala como se puede hacer en 44 salas más, ¿vale? Y vamos a buscar cualquier ventana que tenga este triangulito, por así decirlo, encima Y aquí vamos a hacer lo siguiente Ojo, ojo, que os vais a quedar loquísimos Se le ha tragado la ventana Y ahora si miramos las cámaras Oh, vaya, si la cámara está en el exterior Vaya Os habréis quedado muy locos La cosa es que la cámara puede atravesar lo que viene a ser el... Bueno, esa zona superior, ese marco Y podéis colocar cámaras sin llegar a romper la ventana Y de igual manera podéis lanzar C4s al exterior con la ventana cerrada Es una auténtica locura Y la verdad es que podéis pillar por sorpresa a más de uno No sé hasta qué punto es mega útil esto Pero ya os digo que sorprendente es un rato Se puede aplicar en esta ventana como se puede aplicar, ya os digo, en cualquiera Que haya ese tipo de triángulo Por ejemplo aquí Vale, uy, no he traído las cámaras Bueno, lo hacemos con el C4 Vale, aquí igual lo podéis tirar Y el C4 pues caería... No sé ni dónde ha caído Porque este C4 es un poco random, la verdad Pero fijaros, la cámara está aquí Que bueno, en este caso como está la de Elite Valkyria queda bastante oculta Y esto pues más de lo mismo Creo que ha caído encima del autobús, ¿no? Oiga, pues mirad, eh Pedazo de spotamen ahí Para que el C4 caiga justo encima del autobús Para que está subiendo Ok, aquí está la otra cámara que había caído Ya os digo, cualquier... Cualquier ventana que tenga ese triángulo os vale Y de igual manera también lo podéis usar Eh... De... Bueno, ojo Uy, cuidado Esto no lo veo ¡Uy, mama! ¡Oh, mama! ¡Esta cámara, bro! Esto no se me había ocurrido Hostia, esta cámara... Ojo, eh ¿Y se podrá hacer con un C4 también? A ver Bueno, esto, lo he dicho También lo podéis hacer con... Con... Granadas frag, yo creo, ¿vale? Podéis hacerlo también de forma inversa Fijaros Podéis tirar por aquí cositas Y cuidado porque el C4... Bueno, sí, sí que se ve Nada, el C4 lo digo A lo mejor queda algo más oculto Pero no, sí que se ve Lo he dicho Podéis también usarlo, yo creo, para tirar granadas No he probado, la verdad Si queréis ahora podemos por ahora Pues bueno Imagino que sí Que se podrán tirar Y luego, pues eso Se puede usar en esa, en esta En esta, por ejemplo, no Y creo... Bueno, la verdad es que no me he puesto a investigar Porque he visto que se podía hacer en esa Y no me he puesto a investigar el mapa Pero mira, aquí hay otra Que también podéis tirar cámaras al exterior Sin la necesidad, ok De romper la ventana Lo cual está bastante roto, ¿vale? Y todo sería practicar Colocar C4s, colocar cámaras Que puedan sorprender al enemigo No sé si esta... ¡Uy! Esta también lo permite Esta es peligrosa, si lo permite Así que al loro Con las ventanas Esta vez del mapa Porque ya veis que podéis hacer Pues este pequeño truco Creo que este de aquí también tiene el triángulo Sí, pero está cerrado Este sí lo tiene cerrado Así que nada, ahí lo tenéis Trucazo Y vamos con el siguiente Bueno, vamos con el siguiente ángulo Por cierto, si no estáis suscritos No sé qué estáis esperando Después de las cosas que os estoy enseñando O sea, no sé No sé a qué esperáis Bueno, vamos al lío ¿Qué es lo que vamos a hacer? Un truquito con back Que, bueno, yo lo usaría para cortar rotación principalmente Pero, bueno, lo podéis usar también como ángulo Sin más ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a venir aquí Justamente a esta zona, ¿vale? Que no se suele jugar mucho en vertical Este punto Pero que sepáis que se puede, ¿vale? Que este es el típico punto que no se le rompe nunca el suelo Pero que se le puede romper Y es súper fácil, ¿vale? Lo que vamos a hacer va a ser abrir esto Y como veis, esto justo da Anda, fíjate A la pared de bar, ¿vale? Y esta pared, a su vez, la podemos romper Vamos a ir abajo para romperlo bien todo Que no tengamos problemas Pues esta pared la podemos romper Como podéis ver Justamente para dar ángulo, ¿vale? Si seguimos rompiendo la pared Hacia esta zona ¿Vale? De, pues digamos, trasera De armería ¿Vale? Fijaros Uy, que me dio Pero voy a callar eso Eh Ya está callado Por eso si no lo sabéis Si le pegáis un tiro a la máquina Se calla, ¿vale? Y lo he dicho Desde aquí, como veis Podemos conseguir un ángulo súper vasto Hacia la zona de armería Para que los enemigos No estén nada, nada cómodos De igual manera Podemos también movernos Hacia este lado Ok Movernos por aquí Y también romper esto Para seguir consiguiendo por aquí Ángulos Desde una zona muy alta Hacia la zona de pasillo Y a su vez también Es que aquí se puede hacer mucha zotería Este juego vertical A su vez también podemos ponernos aquí Pegar un par de escopetazos Ok Y también tener ángulo ¿Vale? Hacia la zona de escaleras Para evitar que nadie rote Y a su vez Espera Me voy a quedar sin balas Al final De tanto enseñar spots Y a su vez también Pues podemos saltar por aquí Y romper esta zona Que sería la que nos daría Ojo, es que no tiene granadas Para seguir abriendo De verdad ¿Por qué le quita la granada a Sabak? Es que el peor cambio de todo el juego O sea Esto es lo que más me ha dolido Vale De aquí como veis podéis enganchar Esas son las escaleras De la zona inferior Por si alguien rotase Así que nada Ahí tenéis Otro ángulo más Vamos con el siguiente Bueno, vamos con otro spot En este caso es de cámara blindada Pero podéis intentar hacerlo Con Melusi y Maestro Yo personalmente Con Melusi No he sido capaz de hacerlo No sé La verdad es que tampoco Me he forzado mucho Lo he intentado hacer Y no me salía He dicho Mira, paso Pero imagino que se podrá hacer Al igual que con Maestro Con Maestro no lo he probado Diréis Pero mira ¿Qué demonios vamos a hacer Para que a veces falle? Pues mira Vamos a hacer lo siguiente Oye, me encanta el camo de esta pipa Precioso Bueno, vamos a hacer lo siguiente Además que es profesional Tampoco es que sea legendario Ni leches Vamos a quitar esto de aquí Vale, vamos a venirnos aquí Vamos a tumbarnos Vamos si queréis a cargarnos esto Oye Vale, vamos a cargarnos eso Y ahora vamos a hacer lo siguiente Vamos a reventar la parte superior De la pantalla Ok, ahí Un tiro Y vamos a cargarnos también Este lateral Le vamos a pegar varios tiros Ok Ahí Y una vez que se haya roto Lo que vamos a hacer Va a ser pegarle un tiro En la esquina a la pantalla Vale, en la esquina superior derecha Ahí Vale Y se quedará de esta forma Así lo que vamos a hacer Es que agachados Vamos a poder Vale, de pie creo que no se puede A ver, de pie Vale, de pie se queda aquí pillado Pero agachados Vamos a poder subir Como si de una escalera Se tratase Y una vez que estemos aquí Lo que hacemos es correr Hacia esta zona Coger nuestra camarita blindada Y como veis La podemos Posicionar Justamente aquí Yo os digo Con Melusi no sé por qué Te tira Te tira de las estanterías He sido incapaz Vaya De hacerlo Pero con una cámara antibalas Como podéis ver Se queda Y la posición que da Es increíble Además De que no se le puede Acuchillar Tendrían que buscar el ángulo Y romperla Por aquí De un tiro Así que está bastante roto Ya os digo Si se pudiese colocar un Melusi Sería muy top Pero ya os digo Que a mí personalmente No me ha dejado No sé por qué Si es porque tiene más relieve O no sé por qué Con un maestro Imagino que ocurrirá Lo mismo Pero ya veis Que podéis colocar la cámara Sin ningún problema Y desde aquí Pues tenéis un ángulo brutal Además de que también Pues oye Tenéis un spot Si queréis también Hacer aquí ángulos Pues fijaros Desde aquí subiditos También tendréis este ángulo Que bueno No es para nada Un mal spot También yo que sé Si esto está sin reforzar Podéis abrirlo Para disparar por aquí Y demás Así que nada Aquí tenéis este angulillo Y vamos con otro spot más Por supuesto No sé qué pasa con frontera Que parece que hoy Todos los spots son aquí Pero yo que sé Es que los que tenía apuntados Y resulta que eran todos en frontera Bueno vamos a hacer un spot de C4 Vamos a coger a Melusi Pero bueno Vamos a coger Ahí va a coger a Bandit Bueno lo podéis hacer con Bandit También con cualquier agente De 3 de velocidad ¿Vale? Es la única Restricción que hay para este spot Necesitáis un agente Con C4 3 de velocidad Melusi Bandit No sé qué más tiene C4 Y 3 de velocidad Ahora mismo No caigo Pero bueno Cualquiera ¿Vale? Lo que vamos a hacer Va a ser lo siguiente ¿Vale? Ahora vamos a contar Para que veáis Esto molaría un montón Enseñarlo quizás Con alguien Pero bueno Si no en algún directo Si me lo pedís Lo intento ¿Vale? Pero ya sabéis que en los vídeos Os enseño el tutorial Y ya si queréis verlo en acción Pues en los directos de Twitch Lo puedo hacer ¿Ok? Siempre y cuando no me obligáis A jugar con Warden Que siempre me obligáis A jugar con Warden Bueno vamos Vamos al meollo ¿Vale? Vamos a hacer ahora Vamos a hacer ahora Un control de tiempo Para que veáis Un poco como funciona el spot Porque muchos diréis Eh Miguel este spot no va a funcionar Que sí hombre que funciona Hacenme caso ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente Ahora vamos a salir corriendo Como os fijáis 2 1 Hemos sido detectados No pasa nada Cogemos y lanzamos el C4 Así ¿Vale? El C4 cae aquí Eh Ahora Control de tiempo Fijaros Los enemigos Nacen ¿Vale? Vamos a contar Lo que tardaría un enemigo De 3 de velocidad En avanzar por aquí Ok Vamos a esperar al segundo 20 Y vamos para allá ¿Vale? Empeza la ronda 1 2 3 4 5 6 Segundos Más o menos Un personaje de 3 de velocidad Corriendo con el subfusil O con el fusil en su caso En llegar aquí ¿Cuántos segundos he dicho? 6 ¿No? Segundos he dicho más o menos Más o menos ¿No? Digamos Vamos a poner entre No menos de 5 Entre 6 y 10 segundos ¿Vale? ¿Cuánto tardamos nosotros En hacer esto? 1 2 3 4 5 6 Y 7 segundos El C4 ya Estaría explotando Donde están ellos Como veis Es perfecto El timing O sea Ellos tardan de aquí Aquí unos 6 7 8 segundos Aprox Y nosotros Si lo hacemos bien Tardamos unos 7 segundos En tirar un C4 aquí Con lo cual El timing es perfecto La faena de esto Es que bueno Si tiras el C4 Vuelvete Sabes que igual darías Mi consejo es que Os dejéis esto abierto En la preparación ¿Vale? Para cuando tiréis el C4 Os tiráis por aquí Tenéis cuidado con eso Y por aquí podéis volver Lo más seguro Porque esto Os va a dar Protección ¿Vale? Que pesado es el señor Del altavo De verdad En este mapa Y nada Ahí tenéis Un spot de C4 Que ya os digo Que yo creo que funciona Muy bien Y nada Vamos ya con el último spot De todos Haciendo spots como De gadgets hoy En plan todo muy C4 Muy cámaras de Valkiria Muy cosas raras La verdad es que no hay casi ángulos Hoy pero bueno Yo que sé Pues algún día tocaba Se han solapado estos spots Bueno vamos ahora Con uno de las armas de proximidad Que yo creo que también Está bastante guay Hay veces que funciona Hay veces que no Depende un poco de los enemigos Pero bueno Vamos a enseñarlo El primero de todos Es sencillo Lo que vamos a hacer Va a ser Pegarle Un par de tiros a la tele ¿Vale? Para poder subirnos aquí Y aquí vamos a colocar La alarma de proximidad Justamente Detrás de esto ¿Vale? De tal forma que queda Muy oculta Como podéis ver Y funciona Siempre que los enemigos Pasen por aquí O siempre que los enemigos Entren en rapid Y como veis La alarma queda Super 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 oculta ¿Vale? Ahí la tenéis La verdad es que está Bastante guay Y os digo que Podéis engañar Muchísimos a los enemigos Porque se van a volver locos Intentando buscarla Obviamente si han tirado piñas O han tirado algún touch O algo Pues lo compen Obviamente todos los spots Tienen counter Pero la verdad es que Queda muy bien oculta Y esta cámara Uy esta cámara Perdón Esta alarma No estoy acostumbrada A ver esas alarmas de proximidad Que por cierto Pienso que van también Bastante chetos Van muy bien Pero bueno Como estos días No estoy rankeando Pues tampoco os lo puedo decir 100% Pero bueno No os preocupéis Que rankearemos dentro de poco El caso es que Esta alarma También la podemos poner Aquí Ok Lo que pasa es que Esto ya es como muy rebuscado Podéis intentar Tirar la cámara Detrás de esta tele Que diréis Mewel no se puede Si se puede Es bastante difícil Pero se puede Tan solo tenéis que insistir Hasta que os salga Vale Vamos a seguir aquí recogiendo Y uff No termino de coger Vamos Ay No se puede romper No Se puede Lo que pasa es que Ya os digo que es Bastante complicado Que ocurra Pero vamos Todo esto es insistir Hasta que Entre Vale Es de verdad Mis vídeos Out of context Pueden ser bastante letales Con las cosas que digo Pero bueno Esto es darle Y darle Y darle Y en algún momento La cámara entra El problema de esta cámara De esta La cámara No se que me pasa con la cámara Es una alarma de proximidad Miki El problema de este spot Vale Que ya veis que A pesar de que se puede Es difícil El problema es que Bueno Que es probable Que no pite Siempre Dependerá un poco De como poseen Los enemigos Y bueno Y también el otro problema Que hay es que Tardas la vida En incrustarlo De hecho Dándome un segundo Voy a ver si consigo Meterla ¿Sabéis lo que puede Haber ocurrido? Es que esto antes Se podía hacer Creo que Es una Vale Esto es un problema De parche Yo creo Bueno lo voy a dejar Como fail Porque al final Pues también los fails A veces hay que dejarlo Es un fail Porque Antiguamente Se podía hacer Ahora ya no Igual que antes Se podía hacer Los spots de parkour En los bordes Y ya no Lo han parcheado Súper rápido Y se conoce Que ya no se puede Así que Os dejo con esta Que funciona de la misma forma No es fuera de caña Bueno esta no está mal En fin Bueno Último spot fail Pero bueno Tenéis el otro Que está bien Y espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Gente Nos vemos Bueno pues en directo Porque seguramente Mientras estáis viendo esto Estoy en directo Subiendo el battle pass Que ha salido ya O Bueno Nos vemos en un próximo vídeo Chao chao Chau 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 Chau